Vamos Colombia Que vengo, que vengo topecha cunando De que usted me está engañacunando Con el policíconauta de la esquina De la esquina Y a mí nadie me lo ha dicho Tus ojos han sido los sapunes Porque te han tirado a ti el agua Y ahora te ves descubierta Y se te olvida nadar Y ahora te ves descubierta Y se te olvida nadar Está pillado, pillado, pillado Está pillado, pillado, pillado Está pillado, pillado, pillado Está pillado, pillado, pillado Está pillado Detrás del estadio Está pillado En el parque del río Está pillado Dentro del carro Está pillado En el malecón Está pillado Porque yo te vi Está pillado En el ascensor Seguro que sí ¡Ay! El pasito sabroso ¡Ay! ¡Upa! Sabroso ¡Yepa! ¡Ey! Te estoy vigila Cunando Desde hace tiempo Cunar Que vengo Que vengo sospecha Cunando De que usted Me está engañacunando Con el poli Psiconauta De la esquina De la esquina Y a mí nadie Me lo ha dicho Tus ojos han sido Los sapunes Porque te han tirado A ti en el agua Y ahora te ves descubierta Y se te ha olvidado nadar Y ahora te ves descubierta Y se te ha olvidado nadar ¡Claro! Está pillado Está pillado Pilla Está pillado Pilla Está pillado Está pillado Dentro del carro Está pillado Detrás del estadio Está pillado En el parque del río Está pillado En el malecón Está pillado En el ascensor Está pillado Porque yo te vi, no oí era que estabas con Johnny Pava dentro del carro Gracias por ver el video